bueno pues yo he elegido una obra de bueno el primero de los 56 relatos de Sherlock Holmes que es mi personaje interior favorito y me considero una gran anglófila, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el siglo XIX británico entonces pues obviamente las obras de Arthur Conan Doyle son de mi favorita entonces el escándalo en bohemia es el primero de los 56 relatos que he escribido Arthur Conan Doyle es el que más me gusta porque es donde aparece Irene Adler que es el personaje femenino que él llama la mujer entonces me gusta por eso, me gusta por muchas razones también porque tiene un gran diálogo yo que además de ver las obras completas me suelo ver todas las series o películas que se hacen de Sherlock Holmes pues siempre suelo comprobar cómo se hace uno de los diálogos que a veces con Leo que hay aquí que me parece completamente divertido lo quiero maridar con un gris de aromate porque como he dicho que me gusta tanto el siglo XIX y el Reino Unido pues es justo cuando, a la mitad del siglo XIX es cuando la industria filateria de Jerez cuando más digamos se expande el Reino Unido fue siempre pues el gran cliente, vamos a decir, el gran consumidor del vino de Jerez el Grim, que aún más con vino realmente es un blending, era lo más vendido realmente allí en el Reino Unido y aunque concretamente en ese relato de Sherlock no aparece el vino de Jerez, en el resto de obras completas sí que aparece tanto el branding como el vino aunque no aparece aquí completamente en ese y bueno, el cuando te deja, o sea, justamente que te deja a Sherlock Holmes en su conversación con Watson y demás como siempre, bueno, encantan el frián y me parece siempre que el Grim, pues como es bastante grabación porque me parece un vino que, que, te lo imaginas, ¿no? en ese piso del que comparten, que yo no te lo imagino compartiendo el aunque nunca dicen que tipo de vino hay que decirlo, que si dicen un GTS y más, pero a mi imagino que tiene que ser un Grim primero porque es lo más vendido en el momento y porque es verdad que, yo vivido en Londres, pues ayuda a combatir bastante ese clima el, bueno, el diálogo que os he dicho, que es más que muchas gracias, que se intentó comprobar como, como debí, los otros actores, ¿no? en la serie que se hacen de ese personaje, eh, dice, es muy cortito, entonces no comprendo, majestad, si esta joven deseara chantajear con estas cartas o tener otros propósitos ¿cómo demostraría que son auténticas? está la letra, falsificada, mi papel de carta personal, robado, mi propio sello, imitado, mi fotografía, comprada estamos los dos de la fotografía, vaya, eso sí que es malo es muy cortito, pero me vejo muy divertido, sobre todo viendo como los actores lo interpretan y, en fin también, en un diálogo muy cortito te dicen mucho el, la personalidad, ¿no? y el famoso método de Sherlock Holmes que, eh, bueno, cuando he dicho que soy una gran fan, lo llevo incluso tatuado, o sea, que imaginaros el, mucho que me gusta y poco más, ya todo gracias aplausos 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 aplausos